Yo era tan normal Y al conocer tu amor Algo empezó a cambiar Mi alma enloqueció Yo no lo quiero Como de ti Te quiero solo para mí Que nadie más se acerque a ti Quiero arrancar tus ojos Comerte el corazón Como lo quiero Como de ti Como de ti Te quiero solo para mí 1, 2, 1, 2, 1, 2 No necesitas ninguna confirmación Chicos, let's have a conversación Baby, you know you're so distracted You're messing up my concentration Neurótica total Neurótica mortal Transtornas mi razón Si no tengo tu amor No necesitas ninguna confirmación No necesitas ninguna confirmación ¡G-G-G-G-M-E-Rod Te quiero solo para mí ¿Youtâns en mí? Ótima Dave D-Rod ¿Qué es Y comerte al corazón